Esta noche en Más Deportes, el Instituto Veracruzano del Deporte realizó la ceremonia de entrega del Premio Estatal 2024. Cañoneros de Jalapa listos para recibir artesanos de Metepec dentro de la Liga Premier de Fútbol. Además, la Delegación Veracruzana de Luchas asociadas participará en el Campeonato Nacional de la Disciplina con sede en el Comité Olímpico Mexicano. Todo esto y Más Deportes enseguida por la señal de TVMás. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Más Deportes. Vamos a iniciar con la información deportiva que le compete al estado de Veracruz y atención con lo que les voy a comentar. Con esto iniciamos. Buenas noticias. Y es que Bernardo Pasquel, dueño del Águila de Veracruz y propietario de la concesión del estadio Luis Pirata Fuente, confirmó ya para la entidad veracruzana que tendrá equipo de fútbol profesional para el año 2025 y jugará en la Liga de Expansión. Al estado de Veracruz llegará un nuevo equipo de fútbol profesional que debutará en el torneo 2025-2026 de la Liga de Expansión, dijo el empresario Bernardo Pasquel. Se negó a confirmar si se trata o no de los toros de Celaya, como se rumoró recientemente. Incluso dijo que existe la posibilidad de traer dos equipos. Informó que en diciembre del presente año dará por menores. ¿Es cierto que son dos Veracruz? ¿O sea que son dos equipos? ¿Cómo está eso? ¿Qué son dos? Sí existe la posibilidad, estamos viendo la verdad, cómo va a trabajar. Nuestro Veracruz va al Pirata Fuentes y estamos viendo que nuestro equipo también trae su proyecto. No supiera decirlo. Reconoció que se analiza la posibilidad de cambiar el nombre del estadio de fútbol Luis Pirata de la Fuente. Lo del nombre del estadio, que también cambiaría. En esta la FIFA está pidiendo también que no haya simulaciones y parte del tema que tiene problemas es el nombre del estadio, entonces estamos viendo también si hay algún otro patrocinio o alguna otra persona interesada en el nombre del estadio. El dueño de la concesión del Pirata Fuente destacó que la obra de remodelación del estadio de fútbol avanza a paso firme. El avance, ayer pusieron ya el césped en el estadio y va a traer un avance de cerca del 90%. Se ve por afuera que todavía le falta mucho, pero toda la parte de adentro ya está prácticamente terminada. ¿Y si les comprometieron que fuera en octubre estaría listo? No, yo no sé, eso no tengo nada que ver con la obra. Nosotros estamos esperando el estadio a partir de febrero. Finalmente mencionó que para la inauguración del nuevo estadio traerán a un artista de talla internacional. Carlos Zabarrete, RTB, más noticias. Bueno, pues los rumores que cobraban fuerza de hace algunos meses ya se confirman con las palabras justamente de Bernardo Pasquel. El fútbol regresa a Veracruz para el próximo año. En más información le platico que la alterista Jessica Jarquin es ganadora del premio estatal del deporte. Este miércoles en la sede del Instituto Veracruzano del Deporte allá en Boca del Río se realizó la elección de los ganadores y la pesista ganó en deporte convencional. La alterista veracruzana Jessica Jarquin es ganadora del premio estatal del deporte 2024. Este miércoles en la sede del Instituto Veracruzano del Deporte en Boca del Río se realizó la elección de los ganadores y la pesista fue galardonada en deporte convencional, entrenada por el cubano Joel Mackenzie. El mejor entrenador fue para José Ignacio Sánchez. En deporte adaptado fue Julieta Main y entrenador adaptado Freddy Alvarado. En fomento al deporte fue el pentatlón. Habla Jessica Jarquin, pesista internacional desde su concentración en la Ciudad de México. Pues la verdad me siento muy contenta, me siento muy feliz, motivada principalmente con este premio estatal, con esta noticia. A pesar de que estoy lejos es una manera en cómo me puedo motivar todos los días en que puedo echarle más ganas a mis entrenamientos, a mi preparación estando acá en México. El que hayan reconocido el gran esfuerzo que pues he estado dando todos estos años, la verdad me pone muy contenta, me pone muy feliz y pues la verdad muchísimas gracias porque hayan tomado esa decisión de yo haberme ganado ese premio. Se lo dedico principalmente a mi entrenador que siempre está conmigo en los entrenamientos, que siempre está a mi lado apoyándome y también del resultado de él. También se lo dedico a mis papás, a mi pareja, que siempre están buscando lo mejor para mí, que siempre están tratando de apoyarme, que siempre están tratando de de alguna manera ver que esté bien para poder dar todos estos resultados. A mi equipo de terapia, a mi equipo también de entrenamiento y a todas esas minipersonitas que siempre están apoyándome con un mensajito o hasta con algo económico, se lo agradezco mil veces, se los dedico a ellos porque también es un apoyo que tengo yo para poder dar estos resultados. Muchas gracias a todos ellos. RTB Más Deportes, Edgar López Herrera. La Liga Premier de Balompié Mexicano por la señal de TV Más. Cañoneros de Jalapa busca continuar sumando puntos rumbo a la fase de liguilla y para ello regresa a la cancha del estadio Antonio Mequirasco para recibir al equipo de Artesanos Metepec. Viernes 25 de octubre, 19 horas. Cañoneros de Jalapa contra Artesanos de Metepec. En vivo desde el estadio Antonio Mequirasco por la señal de TV Más. Bueno, ya lo vio usted, el equipo Cañoneros Jalapa está listo prácticamente para recibir al Artesano, su próximo rival, que va a ser aquí en la capital veracusana para la jornada 7 de la Liga Premier. Vamos con los detalles porque este equipo está afinando nada más lo último para su próximo duelo. El equipo profesional de fútbol Cañoneros de Jalapa trabaja de cara a su duelo ante el conjunto de Artesanos de Metepec. El jugador Ulises Osorio señaló que el equipo está buscando pelear la parte alta de la tabla. Siento que todos hemos estado trabajando también bien. O sea, siento que ahorita vamos en una línea recta donde todos queremos buscar los resultados para pelear arriba. O sea, y siento que ahorita pues hemos estado trabajando en eso y siento que hasta ahorita lo hemos hecho bastante bien. Cañoneros marcha en la quinta posición de la tabla general con 12 puntos. Recibe al equipo de Artesanos de Metepec, quienes suman ocho unidades y se ubican en la posición número nueve. Reportó para Más Deportes, Magno López. Y en más información justamente de la Liga Premier, el equipo Petroleros de Poza Rica sumó un punto de local ante el FC Santiago en un partido que se efectuó en el estadio Heriberto Jara Corona, justamente de aquel municipio, tras empatar sin goles en este compromiso correspondiente a la jornada 7 de la Liga Premier MX en la Serie B. Los Petroleros de Poza Rica terminaron por empatar sin goles en su compromiso correspondiente a la fecha 7 de la temporada 2024-2025 de la Liga Premier MX en su Serie B, partido que llevarían a cabo ante el FC Santiago en el estadio Heriberto Jara Corona. A pesar de que ambos equipos tendrían un buen inicio, sería el cuadro visitante quienes inclinaron por poco la balanza en la posición del esférico, contando con las jugadas más peligrosas en el primer tiempo y arranque del segundo, pero sin poder hacerse presente en el marcador. El plantel de los Petroleros buscaría nivelar las cosas, enviando un par de movimientos el profesor Enrique Escudero para el complemento, contando ya con algunas buenas jugadas al frente, pero sin poder anotar en este partido, manteniéndose el empate sin goles en el compromiso. Pues sabíamos que iba a ser un partido complicado, es el segundo lugar del grupo y pues lo trabajamos y pues para nosotros es rescatable de venir perdiendo. Después de este partido vamos a agarrar mucho más confianza para ir de visita y sacar los tres o cuatro puntos y aquí pues no podemos perder para amarrar un lugar en la liguilla. Sí, la verdad que son dos partidos muy difíciles, vamos a la piedad, el primer lugar, una cancha complicada y pues vamos a ir con la misma que aquí salimos a correr, a meter y a tratar de sacar los tres puntos o cuatro si se puede. Tras el empate, ambos equipos se llevarán un punto a la bolsa, terminando el torneo de penales también empatados a cuatro goles. Petroleros buscará hacer un buen partido en la jornada número ocho, donde visitará a los líderes de la competencia el próximo fin de semana. Desde el municipio de Puerto Rico, Edwin González RTV, Más Deportes. Para darle continuidad a la información, presento a mi compañera Lucero Muñoz, que está lista con Más Deportes. Muy buenas noches, Alan, vamos a continuar con la información deportiva. La Academia Nacional de Taekwondo Sipae de Coatzacoalcos cumplió con su participación en la Copa Elite con sede en Jalapa. La Academia Nacional de Taekwondo Sipae de Coatzacoalcos cumplió con la Copa Elite celebrada en Jalapa. El contingente, compuesto por 13 artes marcialistas de categorías como la cadetes y adultos, destacó en la modalidad de combate. Al reunir cinco medallas de primer lugar, cuatro de segundo y cuatro de tercero, informó su entrenador Israel González, quien se dijo satisfecho por la actuación de los taekwondoines. Me deja satisfecho que a pesar de que las dificultades para obtener las medallas de oro fueron muy fuertes, pero seguimos con el trabajo. Tuvimos resultados de primer lugar en la categoría de juvenil, de juvenil en menos 45 y en la categoría varonil y en la categoría femenil en menos 59. Esas fueron las dos categorías que se tuvieron en el primer lugar. Fernanda Flores, de la Adultos Menos 46 Kilogramos, que se colocó en la segunda posición de su gráfica, comentó que este le sirvió de preparación de cara a próximos torneos. Me fue bien, siento que sirve de preparación para futuros eventos. Fue una competencia con bastante nivel, llegaron escuelas con bastante, bastante fuertes, de bastante exigencia y pues me fue muy bien, me sentí muy, realicé una buena pelea y pues a seguir preparándome para futuros eventos. El siguiente compromiso para la organización será la Copa Dragones a efectuarse en Minatitlan, el 16 de noviembre. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. El peleador de artes marciales mixtas, Diego García Santo Pietro, hace su debut profesional en un evento que se llevará a cabo, es organizado por la Budocento Champions League, el pugilista es dirigido por Horacio López. Diego Santo Pietro está listo para debutar de manera profesional en Budocento Championship, obviamente ha tenido campeonato mundial, panamericano, gran carrera juvenil la que ha tenido el dirigido de Horacio López. Ambos visitaron Radio Televisión de Veracruz de lo que se viene. Ahora sí que de un tiempo para acá yo sentía que ya estaba listo para dar el salto, pero en este momento yo siento que estamos ahora sí que en el punto, porque nuestra idea era ahora sí que si se podía darse el ir al mundial, ir al mundial, pero igualmente más que nada por cuestiones de tiempo, por cuestiones de preparación, está muy cerrado el tiempo tanto para los pagos y todo eso, mejor nos fuimos a lo que es mejor en este momento, que es la oportunidad que nos está dando Budocento de poder ya debutar como profesional y pues ahora sí que vamos por todo como en cada pelea, pero ahora sí más que antes. Si antes de alguna forma me daba el lujo de poder, no sé, de poder descansar en algún momento, de poder darme ciertos espacios para, pues, por la confianza, por así decirlo, de decir, bueno, voy a algo que ya estoy más acostumbrado, ahora vamos a algo nuevo, por así decirlo, porque será una pelea, pero al final del día ya es algo diferente, ya es un profesionalismo, ya es más seriedad en todo esto y pues se la estamos dando como se debe dar. Ahora sí que acompañados tanto del profe Horacio como de mis compañeros, pues estamos haciendo el avance más rápido y mejor que se pueda. Igualmente, estamos a buen tiempo, es hasta diciembre, estamos ahorita apenas empezando octubre, tenemos un buen tiempo de preparación, ya empezamos desde hace un ratillo y ahora sí que como dice el coach a veces, esta vez el nacional y el panamericano salimos bien, fueron nuestros sparrings, por así decirlo, nuestros últimos sparrings duros ya para lo que viene ahora y pues la idea es pelear con cualquiera, pero obviamente no vamos a buscarlo más fácil, nosotros siempre vamos por algo que nos cueste, que sea un reto y que ahora sí que nosotros nos veamos bien, pero por nuestro esfuerzo, no peor, porque nos escogieron a cualquiera. Reportó para Más Deportes, Julio Mora. Alan, esta es la información deportiva por mi parte, regreso contigo y con Más Deportes. Muchas gracias Lucero, bueno vamos a darle paso a más información y le platico que la delegación veracruzana de luchas estará presente en el campeonato nacional de esta disciplina, la cual se va a realizar el próximo mes de noviembre. La Federación de Medallistas que preside Guillermo Díaz Gutiérrez. Ahorita hay un evento en puerta que realiza la Federación de Medallistas, ese se va a llevar a cabo del día 14 al 17 de este próximo mes de noviembre, se va a llevar a cabo las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, en el cual participarán todos los estilos y categorías de todas las asociaciones de la República Mexicana. Hay un total como de unos de 15 a 20 elementos los que van a tomar parte en este evento. Al frente del representativo de Veracruz asistirá un importante grupo de trabajo para encaminar a los gladiadores jarochos en dicho certamen. Tenemos un equipo de trabajo por ahí, posiblemente haga el viaje para allá Armando Fernández García, Raúl Pucheta y el profesor que es el seleccionador para todos los atletas a nivel estatal, Raúl Alexis Pérez de Miranda. De hecho, ahorita se va a llevar a cabo un día antes, el día 13 de noviembre, el congreso que se realiza cada año, donde él da pormenores de lo acontecido en el ciclo pasado y lo que viene posteriormente después de este ciclo olímpico que ya culminó, donde habrá seguramente modificaciones al nuevo reglamento. La federación sigue trabajando duro por el bien de mantener un buen nivel en el deporte mexicano, hablando de la lucha olímpica. Durante el congreso de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas también se darán a conocer las sedes de los campeonatos nacionales del 2025 de esa disciplina de contacto y se espera que uno de dichos eventos se realice en el estado de Veracruz. Para RTV Más Deportes y en cámara Carlos Omar Solano, informó Carlos Serrano Obazán. Bueno y para continuar con más deportes, le platico que los playoff de la LNBP están ya pues iniciados, para ello también las semifinales de zonas están listas, Halcones Jalapa tiene ya rival, se trata de Panteras de Aguascalientes, por tal motivo recibimos con mucho gusto a Jorge Camacho, jugador de Halcones Jalapa. Muchísimas gracias Jorge por estar con nosotros, bienvenido, buena noche. Y bueno pues una serie que inicia este próximo viernes a las 8 de la noche y pues un rival que ya han enfrentado en la liga, en la temporada regular les tocó visitarlos, compromisos complicados, pero bueno ¿qué se aprendió en esos partidos ante Panteras de Aguascalientes? Obviamente conocimos muy bien al rival, conocimos quiénes eran cada quien, obviamente el coach Paco los trae bien estudiados y vamos nosotros trabajando al día a día poco a poco para ajustar las cosas necesarias que se necesitan para el día de mañana. Y en esto que comentas, ¿en dónde se ha hecho más fuerte Jalapa dentro de la LNB? Pues fíjate que han hecho, o sea, han habido varios cambios, que eso es para poner el rompecabezas más justo, son cambios muy importantes y créeme que todos estamos listos para lo que viene, nosotros decimos que es una guerra, entonces yo sé que la gente lo va a disfrutar mucho y estamos listos para el día de mañana, como te lo comenté. Un equipo que creo, pues ha ilusionado mucho con la gran temporada que ha hecho, también consiguiendo el título de Copa y me parece que esto desde luego, pues para toda la afición jalapeña y veracruzana que sigue el básquetbol, pues es un mensaje de aliento, en ese sentido ¿qué mensaje tú le puedes dar a la afición? Sí, tú lo acabas de mencionar, es una temporada ganadora, una temporada de mucha ilusión, obviamente de muchas metas, la primera meta era, como lo mencionaste, ganar la Copa, lo logramos la segunda pasada playoff, sin tener que jugar el famoso play-in, tuvimos ahí unos días de descanso para poder recuperarnos y créeme que todo esto que se va dando es para la afición, créeme que la afición es el sexto jugador, que ellos lo disfrutan mucho y estando en la cancha, pues yo sé que les encanta esto y el apoyo que tenemos de ellos es bastante impresionante. Y bueno, algo que comentar también y que también es un mensaje para la afición, es que bueno, se trata de llegar lo más temprano posible por dos sentidos, bueno en muchos sentidos, uno de ellos es desde luego, pues evitarse el tema del tráfico, de poder agarrar un buen lugar de estacionamiento dentro de la USB, así como también desde luego, pues tener buenos asientos. ¿En qué otro sentido, Jorge? La verdad es que sentir el apoyo desde el segundo uno del primer cuarto es importantísimo para ustedes. De las siete y media que estén ahí, los esperamos de las siete y media para que se sienta el apoyo, el otro equipo sienta que pesa la casa, que vean que la afición es muy importante aquí en Jalapa y que pesa, entonces esperemos que lo disfruten mucho, espero que les pese eso al equipo de Aguascalientes y que lo disfruten porque este juego va a ser para ellos. Por ahí, en cuanto al tema de las lesiones, pues Gabriel Quirón no estará para esta serie, pero se espera que en caso de que Alcones avance, pudiera estar para los compromisos de la final de zona. Sí, claro que sí, creo que su recuperación ha sido muy óptima, está avanzando mucho, muy rápido y eso es bueno, habla él de su físico, de cómo está preparándose, de lo que está llevando de medicina y todo eso, entonces sí va a estar para semifinales o finales de zona, como acabas de mencionar, obviamente Sech va regresando de una lesión y hubo varias mermas de la temporada, pero estamos listos para esta ocasión, que es muy importante. Bueno, y por último, pues compártanos cuál es el rol de Jorge Camacho dentro de la duela, más allá de tus funciones como alero. Mira, fíjate que soy un jugador bastante físico, me gusta mucho el contacto, me gusta, disfruto mucho eso, obviamente también me gusta dar muchos pases, disfruto una asistencia a veces que una canasta, muchos coaches me llaman la atención por eso, porque tengo el tiro listo, el tiro libre, pero es lo que yo disfruto y es como me caracteriza a mí dentro de la cancha. Perfecto, bueno, pues Jorge Camacho visitando el estudio de Más Deportes para hacer la invitación a todo el público en general para la serie de las semifinales de zona ante Panteras de Aguascalientes, que son este próximo viernes y sábado en horario de 8 y 7 respectivamente, la invitación para que llegue antes. Jorge, pues te agradecemos mucho tu tiempo, te deseamos el mayor de los éxitos en lo personal, en lo grupal y que Alcones, Jalapa, huele muy alto. Esperemos que sí, gracias por la invitación y gracias por este tiempo y los esperamos el día de mañana para llenar el nido. Ahí está la información del baloncesto profesional aquí en México y desde luego aquí en Veracruz. Bueno, le vamos a dar paso a otros temas y le platico que se llevó a cabo la jornada 4 de la Liga Universitaria Conca de Fútbol. En duelo de la jornada 4 de la Liga Universitaria Conca Veracruz, el Instituto Tecnológico de Veracruz no pudo en casa antes de su ver que los venció 2 por 1 y de paso les quitó el invicto. En un partido que planteó con orden el cuadro felino terminó imponiéndose con tantos de Juan Barojas ante un equipo del Tecnológico que intentó pero no pudo superar el férreo trabajo defensivo del Jaguar. Tenemos un buen proyecto deportivo, hoy el partido la verdad nos resultó muy bien, queríamos terminar con el cero pero desgraciadamente errores defensivos ahorita nos costó el 2-1 pero ganamos, es lo importante, nos llevamos a los tres puntos. Sí, es algo para celebrar, venimos aquí de visitante y supimos dar la cara, hacer un buen resultado y a pesar de que nos metieron un gol, siempre nos mantuvimos en un buen nivel para obtener los tres puntos. En otros resultados, Unimex venció 11 por 0 al equipo de Amparo del Castillo, Universidad de Oriente empató a 2 con Itboca y UVM venció a Real Veracruz. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval. Es momento de enterarnos cuáles son las carreras a celebrarse en estos próximos días, este fin de semana por ejemplo, por eso ya está Marisa Alvar con nosotros, muchísimas gracias Marisa por acompañarnos una noche más y bueno pues ahora sí vamos a entrarle al tema, cuáles son las carreras que están ya a realizarse. Claro que sí, pues tenemos carreras para todo el fin de semana desde mañana viernes hasta el domingo y ya de aquí hasta que se acabe el año. El día de mañana viernes vamos a estar ya en la carrera de nuestro amigo Héctor Peredo de Somos Rooney porque ya es la carrera temática, son cuatro kilómetros nada más pero va a ser muy padre porque va a haber personajes con los que vas a poder interactuar a lo largo de estos cuatro kilómetros es pues no es nocturno, es a las seis de la tarde pero créanme que esa hora ya está súper oscuro así es que es súper recomendable que lleven lámpara, hidratación, repelente de mosquitos y también bueno que se preparen porque se va a poner muy bueno esto, pueden ir disfrazados claro que sí, es el chiste de esta carrera es precisamente eso, además la temática pues como ya lo vieron es Halloween así es que va a haber por ahí alguien que en la ruta les va a dar algún sustillo por ahí, va a haber personas caracterizadas, el staff va a estar interactuando con la gente, así es que la entrega de kits es mañana mismo, es de dos a cinco y la carrera es a las seis, ojo después ya no se van a entregar más kits, eso es muy importante para la gente que lo sepa, que sean puntuales, sí y los corredores van a salir en oleadas de cincuenta en cincuenta, van a salir cincuenta, dejan pasar tres minutos y sale la siguiente oleada para que puedan disfrutar de esta experiencia, también para que se la puedan tomar con calma exactamente, exactamente, de ahí bueno nos vamos a Puebla, digo nos vamos porque allá vamos a estar en la expo de la entrega de kits del maratón de Puebla, vamos a estar allá viernes y sábado, veinticinco y veintiséis de octubre, vamos a estar todo el día en el centro de convenciones de Puebla, porque ahí va a ser la entrega, van a estar los diferentes patrocinadores, va a haber estanzas, así es que vamos a estar con ellos y el domingo corren el maratón, pero nosotros nos regresamos corriendo porque también el día sábado, pero en Naolinco vamos a estar corriendo la cuarta edición de la carrera del Cepasúchil, que créanme que todo trail se está rayando porque va a tener playera de corredor, pero también playera de finisher, así es que quien quiera ir son tres, siete y catorce kilómetros el día sábado, los horarios son a partir de las cinco treinta, los de tres kilómetros, a las seis, los de catorce y seis treinta, los de siete. El día viernes, o sea mañana, también va a ser la de los pequeños, es allá también en Naolinco para que la gente vaya y lo disfrute. Ahora, de ahí nos vamos el domingo corriendo porque nos vamos hasta Perote, a la fortaleza porque está la cuarta edición de la carrera de Día de Muertos de nuestros amigos de Radoclon y allá van a ser diez y tres kilómetros, para la gente que quiera participar, bueno pues vamos a estar ahí con todos los compañeros, vamos a estar corriendo, además también la medalla y la playera están padrísimas, es a las ocho de la mañana, no es tan temprano para que la gente pueda ir y pueda disfrutar de esa carrera para que se vayan y se inscriban. Y ya de ahí, el día lunes nos vamos a Cuatepec porque también hay otra carrera, nos vamos a ir viernes, sábado, domingo y lunes, este es de dos kilómetros, es caracterizada, es para niños, para adultos, para toda la familia y además, bueno, es en el marco de actividades que va a haber para estas fechas, también va a haber una clase de zumba, va a haber baile, caracterización, así es que los invitados a todos a que se vayan al parque de Cuatepec son nada más dos kilómetros como para terminar el fin de semana y cerrar ya estas carreras, pero de ahí nos vamos al primero de noviembre porque... Mucha actividad, ¿eh? Sí, el primero de noviembre nos vamos hasta el Roble, es una carrera de cinco kilómetros, es la primera edición de carrera de Día de Muertos, va a estar padrísima también, a la gente le va a llamar mucho la atención porque va a estar pues muy metida en la comunidad, no va a haber playera, es una carrera un poquito más tranquila, pero muy buena. Bien, pues así estamos finalizando ya esta emisión de Más Deportes, mucha actividad para este fin de semana, también en cuanto al deporte en general, hay Gran Premio de México en la Fórmula 1 el próximo domingo a las 2 de la tarde, también los play-offs de las Grandes Ligas y bueno, pues un sinfín de cosas. Marisa, muchísimas gracias. Gracias. Le deseamos que tenga excelente noche.